Elegí a Circe Maya porque es una de mis escritoras preferidas. Me encanta, me parece que es muy inteligente y sabia. Y por otra parte me parece que es muy sutil y delicada y que sabe muy bien cómo ordenar las palabras en el poema para que el poema tenga una música que no sea obvia. Creo que Circe Maya sabe mucho de métrica y de rima, pero sin embargo no es que lo ande ventilando en los poemas, pero está, está siempre en lo que escribe.